Hola, yo sé que para ti estar soltera no está de moda Pero si quieres fingir está bien por mí aunque sea que me llora Y ya no estoy pa' darte lo que antes te daba Estoy cansado de esta situación Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Yo lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas en frente y siento que muero Y te digo Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros Porque no pasaría No era solo lo que quería Que te mentiría, pero voy a hacerte honesto Que te extraño, que te amo y que te pienso Como duco ya mi era lo nuestro Y ahora solo quiero tenerte lejos Y hacerme el que no te vi Cuando sé que no es así Pero buscas a otro en tu vida Yo soy lo contrario a lo que quería Alguien serio y tranquilo Que caro se viste Que te sirve al lugar Y que nunca fuiste Que calmaras tu santo cuando estés triste Como a mí me decías Que no caiga en problemas con la policía Que tenga otro humor dependiendo del día Borracha y con la bicetera vacía Pero eso es lo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros Porque no pasaría No era solo lo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros Porque no pasaría Porque eso no pasaría Tú, Cherkin El música, Lorenzo Están y él No fuimos sin equipaje Y ya era en tina que lo traje